¡No, Alf! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Apaca eso! ¡Estoy mirando a la Susana, pelotudo! ¿No sabes que ese programa le lava la cabeza a la gente? ¡No debes mirarlo bajo ningún concepto! ¡Willy! ¿Qué? ¡Lavame las bolas! ¡Papá! ¡Alf dijo bolas! ¡Botón! Bueno, Brian, pero hay muchos tipos de bolas. Ya sabes, las bolas de billar, las bolas de boliche... ¡Willy! ¡Brian dijo pija! ¿En qué momento dijo pija? Yo no escuché en ningún momento que dijera pija. ¿Crees que es una buena idea dejar a As con la televisión? Ah, qué sé yo. Tengo un pedo que no me deja pensar. ¡Mátelo! ¿Estás rico? ¡Hola, Susana! ¡Hola, mi amor! ¿De dónde sos? ¡De la concha de tu madre! ¡Ay, qué atrevido! Mirá, hiciste reír al maestruli. Bueno, decime, Val... ¡Alf! ¿Cómo? ¡Alf! ¡Alf! ¡Sí, Alf! ¡Alf! ¡Alf! ¿Qué es? ¿Irlandés el nombre? ¡Es de la concha de tu madre! ¡Qué simpático! Bueno, ahora te dejo que hay que entrevistar a Brian May. ¡Hola, Brian May! ¡Hola! ¡Oh, Alf! Creo que tienes que dejar de llamar a Susana. ¡Ha venido una cuenta de teléfono muy grande este mes! ¡Anda la concha de tu madre! Y por sobre todas las cosas, debes cuidar tu vocabulario. Eso ya no es gracioso. ¡El maestruli se reiría! Pero aquí no vive el maestruli. Y si algún chiste te sale mal... ¡El maestruli lo va a festejar! ¡Está re duro, no puede más! ¡Anda la concha de tu madre! ¡Ay, qué asesoso! ¡Alf! ¡No creas que te dejaré pasar esta! ¡Perdón! ¡Quiero que me paques la factura de teléfono de inmediato! ¡Ay, buenas noches! ¿Cómo te llamas? ¡Hola, soy Alf! ¿Cómo estás? Yo estoy histérica. ¿Y si no te la pones nunca? ¿Pero de dónde eres? ¡De Bursaco! Eh, ¿sabes que estará a punto de ganar 30.000 euros? ¡No! ¿Vas a celebrarlo, supongo? Bien, ¿no? ¡Le voy a pagar a Willy lo que le debo! Bueno, montar una fiesta en casa, ¿eh? ¡No! ¡Qué fiesta ni fiesta! ¡Willy me mata! ¡Venga! ¡Anda la concha de tu madre! ¡Acabas de ganar 30.000 euros! ¡Buen día! ¿Qué diablos es esto? ¡Me voy dejando la verga por acá, eh! ¡Momento, Alf! ¡No puedo creer que hayas gastado 30.000 euros en drogas! ¡Quiero estar todo el día como el Maestro Uly! Ha, 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 ha ¡Gracias!